mis pinpollitos en el día de hoy estaremos preparando estas riquísimas papas salteadas de una forma súper sencilla fácil y deliciosa están súper monumentosas así que prepara tu cafecito ponte cómodo porque la receta empieza ahora como yo sé que ustedes son unos cuquineros muy inteligentes me volé el paso de tener que pelar las papas así que están mis papitas peladas tienen un poquito de sal y ahora voy a esperar a que hiervan y se ablanden si ustedes no saben pelar papas mis queridísimos chupi chupi entonces me lo dejan en los comentarios que yo con muchísimo gusto le hago un vídeo de cómo pelar papas ahora voy a esperar que se ablande pero que no llegue a ablandarse demasiado para que no se desparaten en el siguiente proceso por aquí ya mis papitas están blanditas miren pero no están blandas del todo y esto es para que no se rompan a la hora del salteado por aquí tengo mi sartencito con dos cucharaditas de aceite de oliva aquí voy a preparar un mini escabeche pero a tervidita que ustedes ya la conocen si me siguen por aquí quería que le pusiera salami yo lo quería picar chiquitico pero ya lo quería de ese tamaño si ustedes quieren lo pican más pequeños o pueden sustituir el salami por jamón le vamos a poner una cucharada de mantequilla y aquí vamos a poner todo lo que vamos a colocarle de sazón a estas riquísimas papas el tervidita no se aguantaba y fue a que te quiso venir a meter mano para un salamito por aquí tengo también media cucharada de ajo que puede ser en pasta puede ser en polvo o acabadito de majar este ya yo lo tenía en pasta lo voy a revolver y ahora voy a esperar que se termine de derretir la mantequilla que esto sufría un poquito le tengo por aquí un sobrecito de goya del que tiene azafrán para que le dé ese color súper exquisitoso a nuestras papitas salteadas yo estoy trabajando con dos libras de papas y recuerden que siempre las cantidades y los ingredientes yo se lo dejo en la cajita de información por aquí ya yo tengo mi escabechito y voy a echar las papas que tienen varias opciones si quieren la pueden dejar enteras redondas pero que sean papas pequeñas si desean pueden dejar también la papa picada a la mitad o picar la más pequeña aquí nosotros aplicamos en cuatro miren qué bonita está nuestra papi le voy a echar un poquitín de agua para que esto como que medio sofría levante el color y me haga un caldito para que toda la papa absorba ese sabor y el color de este sazón miren qué bonito en pocos minutos como está la papa le voy a echar perejil recao o cilantro solamente de este lado por aquí yo tengo mis papas que ya casi están y ahora le voy a dar un buen baño de queso por aquí yo tengo queso cheddar y queso mozzarella ustedes saben que yo lo compro junto y que viene así rayado pongan el queso de su preferencia aquí lo voy a dejar ahora derretir lo voy a tapar y desde que ese que eso se derrita yo voy a apagar mi estufa porque esto casi casi está listísimo pasados unos cinco minutos miren cómo está esta belleza de papa salteada si quieren le pueden poner recuerden todo el cilantro por todos lados y le pueden poner cilantro también ahora encima de ese queso yo lo puse solamente en una parte porque tervidita no lo comen ni gabrielito tampoco miren qué cosa tan monumentosa es un plato que se hace súper fácil rápido y súper económico este es un plato que usted lo puede hacer en menos de 30 minutos porque la papa no necesita tanta elaboración ahora yo lo voy a sacar para que ustedes vean qué plato tan monumentoso y ustedes van a ver ese quesito como se derrite y se terica como una tela de araña este plato yo sé que los va a sacar de apuro a ustedes porque es completo tiene su compañía como decimos los dominicanos porque tiene el queso tiene la papa y tiene su salsita así que no necesitan más nada para una cena si están conociendo por el canal por favor suscríbase denle like denle a la campanita y compartan el vídeo con todos sus amigotas para que siga creciendo esta bonita familia y no se olviden de dejarnos sus comentarios que siempre lo leemos y le damos un reguero de corazoncito provechito chaito pues y no se vayan que le voy a dejar el link de este vídeo estos más que están súper monumentosos que están súper monumentosos